Tu Conecte con la Ciencia Hola, mi nombre es Daniel Chávez Valenzuela, soy profesor investigador en el Departamento de Física, de cargo del Laboratorio de Superconductividad Aplicada de la Universidad de Guanajuato. Nuestro laboratorio tiene dos metas, el formar recursos humanos altamente especializados y la segunda es innovar en tecnología capaz de producir y manipular campos magnéticos para distintas aplicaciones, incluida medicina, neurociencias, agronomía, física de aceleradores, muchas otras. En el área de neurociencias lo que hacemos es producir dispositivos magnéticos que ayudan a neurocientíficos a estudiar la enfermedad de Alzheimer y eventualmente desarrollar terapias no invasivas, mientras que en agronomía lo que hacemos es generar dispositivos magnéticos que estimulen productos de interés nacional como maíz, frijol, con la intención de generar una mayor masa. Los invitamos a conocer más de lo que hacemos en el Laboratorio de Superconductividad Aplicada. Gracias. Universidad de Guanajuato, formar para trascender.